La vida en Panamá brinda cada día mayores oportunidades, pero también es cada vez más costosa. Para atender esta realidad, Vale Panamá ofrece vales impresos o tarjetas electrónicas y así asegurar una parte de los ingresos para el consumo de alimentos, medicamentos y útiles escolares. En su décimo aniversario, Vale Panamá renueva su imagen y sigue aumentando el poder adquisitivo de empresas y trabajadores. Nuestro objetivo es que cada vez más empresas beneficien con vales a sus colaboradores. Nuestra presencia en más de 800 establecimientos entre supermercados, restaurantes y farmacias en todo el país reafirma nuestro liderazgo en el mercado. El éxito de Vale Panamá realmente se ha debido a que es bueno tanto para los trabajadores como para las empresas, ya que mejora su eficiencia, su bienestar y su productividad. Y es por eso que muchas empresas lo han adoptado como un programa de responsabilidad social empresarial interna para sus trabajadores. Al alcance de todos, Vale Panamá seguirá siendo el mejor incentivo para las empresas y sus colaboradores, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Gracias por ver el video.